Busco una mirada Será la forma de poderte enamorar No sé si algún día me podrás amar Quita ya esa veta que no te deja ver Deja ya el pasado, no vivas en el ayer Déjame alcanzarte, tocar tu corazón Déjame entregarte todo lo que soy Sé que es difícil, pero puedes aceptar Yo solo te pido una oportunidad De marcar el rumbo sin mirar atrás De hacer una historia que sea nuestra y nada más ¿Cuál será la forma de poderte enamorar? No sé, no sé si algún día me podrás amar Déjame, déjame alcanzarte Tocar tu corazón Déjame entregarte todo lo que soy ¿Cuál será la forma de poderte enamorar? No sé, no sé si algún día me podrás amar Déjame, déjame alcanzarte, tocar tu corazón Déjame entregarte este amor No sé, no sé si algún día me podrás amar No sé si algún día me podrás amar